bienvenidos a un blog nuevo este miren ando acá acomodando bueno apenas voy a empezar a acomodar acabo de grabar el vídeo de compras de despensa este pues bueno cuando vean este blog yo ya voy a haber subido en este vídeo de compras de despensa hoy es lunes así es de que este lo quinto subir mañana martes y lo acabo de grabar por eso se ve todo todo el batidero esté aquí este y pues bueno ahorita ya voy a empezar a acomodar las cosas para ya ponerme a dar una recogida quiero acomodar se acuerdan las repisitas que les mostré en el vídeo de compras de las que compré en el betterware estas miren vamos por ellas para si no se acuerdan para que vean cuáles son este no las había acomodado estas repisitas las quiero acomodar de una vez y pues sí ahorita van a ser apenas las 8 amaneció lloviendo cuando luise fue a trabajar eran como las 6 15 perdón las 6 15 más o menos y estaba lloviendo y duró un buen rato casi se acaba de quitar y pues ya como que ya quiere salir el sol se ve entre que quiere salir el sol y entre que va a estar nublado verdad este y pues sí eso es lo que voy a hacer ahorita y pues ya les muestro ya voy a comenzar a acomodar aquí la alacena las cositas estas que compré que les enseñé en el vídeo ya limpie ya bajé las cosas acá y bueno vamos a ver a ver qué tal miren así y aquí voy a poner algunas cosas otras abajo y ya lo demás acá para que se vea menos amontonado porque vean así es como se veía y vamos a ver pues miren así es como quedó eran poquitas cosas pero parecía como que estaba bien lleno por lo mismo de que no hay divisiones y así pero vean ya quedó y me gustó a lo mejor bueno así es como quedó de momento pero no sé si lo voy a dejar así o le vaya a dar después otro acomodadita acá arriba puse como el café este puse el chocolate en polvo el polvo para hornear vainilla y harina para hot cakes aquí tengo estos dos porque este ya casi se termina y pues bueno este es el que va a quedar solamente va a haber uno tengo hay como se llama esta levadura acá abajo quedaron los polvos como para hacer el chocomil de fresa vainilla semillas de chía linaza y ajonjolí manteca los aceites ahí está el de cómo se llama el de oliva ese que es aceite normal pero el aerosol líquido el azúcar mascabado azúcar normal y este que dice frijol pero ese que dice frijol pero en realidad es avena y pues la sal y aquí las servilletas estas ya se van a terminar pero pues allá tengo más y así es como quedó creo que se ve mucho mejor no y el otro pues no sé lo voy a poner en otra parte no sé como para los trastes ya después les enseño miren así es como quedó ya esto es la parte de atrás porque hagan de cuenta que este mueble bueno este que está aquí debe de ir pegado pues al muro no porque es como así es la esta cosa es esto así no se supone que este es el frente bueno me falta limpiarlo por afuera este se supone que este es el frente y pues al abrirlo tendría que pues así no así es como se vería y pero pues bueno como no lo tengo pegado al muro yo saco las cosas por parte de atrás entonces lo acomode que me quedara pues a gusto para agarrar las cosas no y vean nada más con poner esa cosita y la repisita esa ya como se pudo acomodar no les mostré la antes este pero ese espacio que está ahí que ven ese espacio no existía porque estaban todos los trastes así no esté acomodados pero pues abarcaban todo 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 el espacio y vean ahora y ya tengo espacio yo creo que quiero otra o una o dos más repisitas de esas porque vean de este lado necesito también organizar las cosas es poquito lo que tengo o sea no son tantos trastes pero creo que este espacio está un poquito grande como para poder acomodar mejor las cazuelas subirlas estas cositas de cristal este y así no acá arriba guardo toda la vajilla esta de la como se llama flavor stone si verdad este ay si 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 es esa verdad este ahí guardo todo y pues si yo creo que me gustaría tener una repisita más para poder organizar acá abajo y pues es así como va quedando ya ahorita nada más ya guardé lo que les mostré la mañana de la despensa ya nada más me falta meter esto al refrigerador y ya me di un tiempecito para desayunar pero pues ya terminé y ahora lo que voy a poner a hacer es darle una limpiadita al refrigerador que miren déjense los enseño no se vayan asustar tengo un ultra desorden este porque pues bueno fueron quedando como restos de las comidas desde el viernes es esto del viernes para hoy este del jueves más bien que ya no moví tanto aquí y pues el viernes encargamos comida y ahí quedó este luego el sábado y el domingo también y así este esto es del jueves me parece todavía sirve pero lo voy a pasar a un topper más chico este eso pues se quedó ahí picado porque hice taquitos de bistec y es cebolla y cilantro y como lo dejé así pues ya se secó no este entonces pues lo va a tener que tirar tengo que acomodar ahí por ejemplo lo de esa bolsita que se ve azul es apio pero eso no va ahí va en los cajones de acá abajo nada más que tengo que ver qué verdura está buena todavía y qué verdura ya no de acá tengo que ver qué latas ya ya no salsitas que van quedando de las comidas que fuimos encargando y así y pues bueno tengo que acomodar esto pero es rápido se ve mucho ya muy amontonado y así pero pero es rápido ya miren ya quedó así ya acomodé lo que está ya mero abajo pues el del blanco es pollo este es bistec pero lo tengo ahí en esa bandejita porque se estaba descongelando y para que no se fuera a escurrir en el refrigerador este pero ese lo vamos a hacer hoy para comer el bistec y pues ya esa bandejita la voy a sacar y ya de este lado ya quedó así ya solamente me falta acomodar aquí el huevo y lavar los trastes que se quede y vean este los voy a acomodar ahí y listo ahora sí ya quedó miren ya puse los huevos ahí aunque mi desta de los huevos nada más son para 12 este no es cierto para 10 yo trato de acomodar lo más que se pueda aquí adentro este para que se queden en el refrigerador y ya por ejemplo los que me quedan aquí vean son cinco nada más son los que trato de agarrar primero siento que se conservan más en el refri hay quienes los dejan afuera pero no sé yo siempre los he metido en el refri y ya pues estos los dejo así afuera y son los que trato de usar primero hola vean como amaneció el día de hoy bueno no amaneció así como si este se empezó a nublar y ya está lloviendo ahorita son las 9 20 más o menos y y de repente se empezó a poner bien 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 oscuro bueno bien nublado pues y ya empezó a llover pero no te creo te saquen iba oiga si oyeron hasta truenos hay este ay no nada más que como él pasa la basura y la sacamos desde temprano cuando lo hice va este él me ayuda a sacarla verdad y la dejamos allá afuera para cuando pase pues se la lleve y ahí está y se me está mojando y traigo una bolsa para como se llama para vaciarla aquí pues la voy a meter pero ya la voy a dejar aquí junta para cuando pase este sacarla rápido si es que pasa a ver si escuchan ah no 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 hazte por allá hey ahí vamos a ver ven ahí está mi guagú y ya se está lloviendo ¿saben qué? mejor la voy a dejar ahí afuera porque si está lloviendo fuerte y ya está bien mojada y de aquí es lo que la meto me voy a mojar yo y no me quiero mojar este ya mejor ahorita que se quite pues ya le tiro el agua al bote voy a dejar aquí mi bolsa para ahorita en cuanto se quite este pues escurro mi bote y ya la echo a la bolsa que al cabo o sea se veía que era mucha verdad pero no no es tanta es que como son botes grandes como botes de jabón de refresco y así este pues sí es que está fuertecito así está fuertecito y me voy a empapar la verdad así es de que mejor me voy a poner a editar espero que para subirles ahorita el video espero que no se vaya la luz no este pues ya mejor edito y subo el video y ya en cuanto se quite la lluvia ya meto ya la cambio a la bolsa mientras edito me voy a tomar mi jugo verde en la mañana hice para Luis y para mí antes de que se fuera y yo el mío lo guardé aquí y a él pues le puse otro vaso para que se lo llevara y a ver qué tal está porque se me olvidó comprar manzana y piña que le quería poner y nada más le eché las hojitas una mezcla que compré para jugo verde pues no sabe a nada sabe a puro apio este le eché apio y nopal y sabe a puro apio este pero al rato que se quite la lluvia voy a ir a la tienda a comprar manzanas y una piña y ya se puso más fuerte la lluvia lo bueno que no fui la única que sacó su basura con que no se vaya la luz todo está perfecto y que creen mañana no les habíamos platicado pero mañana vamos a ir a la vacuna mañana nos toca la vacuna vamos a ir Luis mi hermana y yo este nos tocó juntos pero en diferente hora mmm y la verdad la verdad la verdad a mi me da miedo o sea si me la quiero poner si me la voy a poner pero me da miedo o sea y no miedo así como de que dicen que el chip y la fregada no no creo en eso me da miedo que me vaya a hacer reacción es que le digo que por ejemplo cuando estaba lo de la influenza y yo trabajaba en la guardería cada vez que había campaña de vacunación contra la influenza cada año era pues este iban y nos vacunaban y a mi en cuanto en cuanto me ponían la vacuna este empezaba a sentir reacción o sea en ese mismo momento me empezaba a hacer reacción entonces pues me da miedo que también esta me vaya a hacer reacción pero pues a ver que ese es mi miedo ese es mi único miedo o sea que me haga reacción pero voy a tratar de no pensar ni nada y irme así como pues lo más tranquila posible y ya pues ya les publiqué el video este se editó bien rápido ya super salió el sol este se limpió totalmente el cielo a comparación de cómo estaba hace rato este ni siquiera parece que haya llovido y mi basura pues no hubo necesidad de vaciarla la bolsa porque porque le escurría el bote no más y ya pasó pasó la basura y pues ya se la llevaron está está super 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 ni siquiera se alcanza a ver de tan blanco que está super soleado el cielo bien azulito las nubes bien blancas o sea parece como primavera casi casi y pues bueno me voy a hacer de desayunar me voy a hacer un huevo un huevito estrellado en un pan pero le voy a poner poquita mostaza al pan aquí está mi pan le puse mostaza al pan lo tosté poquito y le puse mi huevo estrellado y al huevo le puse pimienta y me voy a hacer un café y eso es mi desayuno hola amigos este pues acabamos de desayunar acá en Belice ya hoy es el día de la vacuna ya ven que les había dicho que nos tocaba nos tocó juntos y a mi hermana verdad también y ya nos vamos ya terminamos de desayunar ya un ratito más y nos vamos para allá a ver que tal nos va estamos bueno yo no estoy nervioso pero pues sí como que todo este embrollo que te meten este como que te causa cierta incertidumbre más que nada y que nos tocó un lugar retirado de aquí muy retirado casi al otro lado de la una hora más o menos de distancia estaba revisando en los mapas y este pues queremos agarrar tiempo porque no sabemos el tráfico tenemos a nosotros es a las 11, 11 y media 11 y media entonces pues dice que lleguemos 15 minutos antes pues vamos a agarrar un buen tiempo para para no ir presionada si verdad si verdad ya ya yo no y ahí vienen ¿puedo grabar? estoy temblando ¿es primera así? si es primera no duele nada no duele nada hoy es el día siguiente después de la vacuna y pues bueno ya voy a terminar aquí el vlog nada más nada más quería pues pasar a despedirlos y pues a darles la actualizada después de el día de ayer respecto a la vacuna no me hizo ningún efecto y gracias a Dios que es lo que yo le tenía mucho miedo que me fuera a hacer una reacción o algo así pero no no pasó nada lo único es que me duele el brazo por ejemplo levantarlo ahí me duele o hasta sin levantarlo me duele pero me duele como que hasta la mano la siento como como podría decir entumida pero no 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 es entumida es como un dolorcillo como en esta parte de aquí pero o sea no es un dolor insoportable ni nada de eso este solamente el brazo al hacer así como fuerza es cuando duele pero he podido hacer todas las cosas normalmente aquí en la casa este pude lavar perfectamente o sea para atender todo no hubo ningún problema este recoger lavar trastes todo 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 lo pude hacer perfectamente este y pues en cuanto a otros malestares no tuve ninguno como de que náuseas mareo vómito temperatura dolor corporal nada nada de eso ni dolor de cabeza siquiera nada 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 este por ejemplo Luis igual estuvo igual este nada más me dijo que en la mañana me dijo que como que le dolía la cabeza un poquito y sentía los brazos como como cansados que fue lo único y a mi hermana que también le tocó ayer junto con nosotros a ella si le dio temperatura este pero nada más en la noche y ya y pues bueno eso fue todo muchísimas gracias por habernos acompañado pero antes de despedirnos quiero aprovechar para mandar un saludo a Sol Collado que nos ve desde Veracruz Sol un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por estar aquí este te mando un abrazo muy fuerte y mil bendiciones y también un saludo para sus nietos que se llaman Mateo y Monse un saludo muy especial también para ellos este muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos este pues nada gracias 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 los queremos mucho y pues bueno esto ha sido todo cuídense mucho que estén muy bien nos vemos en el siguiente video bye